El Día de las Víctimas es todos los días. Indiscutiblemente reconocer el esfuerzo que ha hecho el Congreso por congregarse hoy, para reconocer ese dolor, ese sufrimiento y esa historia dramática que han vivido las víctimas. Yo soy víctima del conflicto y por eso apoyé todo ese proceso de paz. Acompañé al gobierno en esa gran iniciativa y hoy, por supuesto, mando mensajes a todas las víctimas para el resarcimiento, para reconocer esos derechos vulnerados y para que vuelvan a la normalidad, a la vida civil lo más pronto posible.